Continuando con este ejemplo de quédate en casa, dice que debido a que usted ya determinó por el momento el costo estándar. Bueno, antes de iniciar, quiero decirles de que, por favor, de lo que vimos del día de ayer para atrás, borró y cuenta nueva. Ahora, cassette nuevo con respecto a la información, no los temas, con respecto a la información, porque aquí, de hecho, como les comenté, este documento yo lo hice en el 2020 y ahorita que estaba revisando tengo que agregar algunas cositas y editar algunas cositas. Sí, me recuerdo que lo hice en el último formato que quedó de esto, pero lamentablemente mi computadora tronó. Entonces, ahorita solo lo que encontré en el correo electrónico, que de hecho, pues está bien alegre porque encontré esto y esto nos va a servir para el resto de la clase. Entonces, quiero que los datos que les estén dando acá no van a decir, mire el link, pero es que nosotros lo calculamos diferente o mire el link, pero es que en compras vimos en ventas, vimos que era otro dato en producción. No, aquí borró mi cuenta nueva, porfa, para que no nos vayamos a confundir. Entonces, dice debido a que usted ya determinó hasta el momento el costo estándar de un escritorio a la empresa. Quédate en casa S.A. Ahora el gerente financiero le recuerda que el comportamiento tanto de las ventas como el de compras proyectadas se estima que será en la misma proporción que el año 2019, es decir, el mismo índice que se determinó en el presupuesto de producción. Ojo, les está haciendo referencia al año pasado, sin embargo, se les está dando. Sí, aquí lo tienen ustedes. ¿Por qué? Porque en el examen, lamentablemente, si yo les pongo un caso como este a los 60 puntos y que me haga todo, voy a hacer que falle en algún dato y al final no me va a dar el dato, por ejemplo, el del balance de situación financiera. Entonces, lo vamos a tener que hacer así por casitos, ¿verdad? Para que usted tenga mayor oportunidad de mayor punteo, mayor oportunidad de ganar. Sí, entonces les está haciendo referencia. Sin embargo, acá viene la información. Ok, sigamos, pues. Es decir, el mismo índice que se determinó en el proceso de producción, considerando el presupuesto de venta de 250 mil unidades, siendo el costo de producción unitario de 123.67 quetzales. Adicionalmente, se desea tener un inventario final de producto terminado de 25 mil 500 unidades, mientras que el inventario final de materia prima que se presenta a continuación es la siguiente. Y aquí tenemos este cuadrito que nos indica que esta es la materia prima al final del periodo, ¿sí? Madera, tubo de metal, barniz, estos, pues, las unidades de medidas, metros, metros, galón. El inventario final, el costo de la materia prima, 20, 25, 48, y estos serían los totales, ¿sí? Bien, vemos acá, pues, que nos están dando los índices de enero, febrero, noviembre, diciembre. Y aquí, pues, totalizamos con 100 unidades. Vamos a ver. Aquí está, miren, 100 unidades. O la unidad también, 100% o la unidad. Dice también, información importante. Usted determinó que la compra de materia prima para el 2020 asciende a 31 millones 195 mil, 195 mil 303. El precio de venta de cada escritorio será de 190. Por lo, por otro lado, miren, aquí quiero que presten bastante atención. Aquí ya les están dando un precio de venta, ¿sí? Pero, fácilmente, hay dos escenarios que les digan, determine el precio de venta según el costo del escritorio con un 25% de ganancia, que es lo que requieren los accionistas. ¿Sí? ¿Cómo lo harían en ese caso? ¿Cómo lo harían en ese caso? ¿Cómo dice, Luz? Que aquí estamos, Luz. Pero dígame, pues, ¿cómo lo harían? Tal vez multiplicó el precio del escritorio por el 25% y de ahí se lo sumo. Sería por 1.25, entonces. Sí. Va, esa sería una opción dentro del examen. Ahora bien, ¿qué pasa en la vida real? En la vida real les pueden presentar un escenario en donde pueda que les digan, como mínimo dentro de un proyecto se acepta que al final dentro de las ganancias esto sea un 25% de utilidades. Porque, recuérdense, no es lo mismo la ganancia y las utilidades. Son dos cosas diferentes. Entonces, ahí lo que hay que hacer, y valga, pues, este comentario, el año pasado, creo, si no estoy mal, una compañera en la maestría me llama, porque, digamos, mi experiencia es en costos a inventarios. Y me llama y me dice, Lik, miren, tengo una duda, ¿será que me puede ayudar? Que no sé qué. Sí, ¿qué pasa? Fíjense que actualmente me dieron un proyecto en donde tengo que determinarle el precio de venta a cada uno de los productos. Era una tienda tipo Super 24 dentro de una gasolinera hasta por allá en X departamento. Y yo no sé cómo hacerlo, me dijo, ¿por qué no tengo información? Solo sé que actualmente tengo el costo de cada uno de los productos. Entonces, le digo, miren, ahí lo puede hacer de la siguiente manera, como lo dijo la compañera. Pero usted, al final de proyectar sus estados financieros, usted va a determinar si efectivamente el 25% de utilidades que los socios quieren se cumplen. De lo contrario, si no se cumpliera, entonces tiene que ajustar el precio de venta. Ah, ¿cómo así? Si usted le pone, por ejemplo, a este Tortrix 1.50 y solo Tortrix vendieron, al final tiene que ver si ese 1.50 le alcanza para cubrir gastos de venta, gastos de instalación, alquileres, sueldos y todo eso. Todos los gastos que van inherentes dentro de la empresa, ¿sí? Dentro de lo que se maneja la empresa. Entonces, si le cumple ese 25%, déjelo en 1.50. Pero si no, usted ya va jugando con esos precios. Entonces, de esa forma lo puede determinar en la vía real. Pero no solo existen esas formas. En mercadotecnia, creo, si no estoy mal, vieron también la forma de determinar precios por medio de la competencia, por medio del costo. Y habían otros dos más que ahorita no los tengo presentes por medio del mercado, creo. Y creo que es al final lo mismo en la competencia. Entonces, no solo de esa forma se les puede presentar. O se les dice el precio o se les dice que lo calculen con base a X situación. Lo del escenario real no se los voy a poner porque si no, pues ahí los clavo a todos. Aquí que se pongan a proyectar y si no les cuadra regresan a eso. Es otro trabajo para. De hecho, solo las consultorías lo podrían hacer, ¿verdad? Entonces, para aclararles, ¿verdad? Que sí se les podría poner así como les dije al principio. Por otro lado, dice que se les informa que las compras y ventas de diciembre del año 2019 fueron de dos mil quinientos noventa y nueve y seiscientos nueve mil y tres millones novecientos cincuenta y ocho mil doscientos setenta respectivamente. Las políticas de ventas para el año 2020, es decir, setenta por ciento al contado y treinta por ciento cobrados al mes siguiente de la venta. Por otro lado, los proveedores nos surtirán con setenta y cinco por ciento al contado y el resto pagarán en un mes. Vean, pues aquí les están dando compras y ventas del año anterior. ¿Para qué nos sirven? Dicen ustedes si lo que vamos a hacer es proyectar el siguiente año. Ya van a ver para qué les va a servir. Aquí tienen que tener muy en claro esto también, jóvenes, las políticas de ventas y de compras. Sí, porque en la cédula de tanto de cuentas por pagar como de cuentas por cobrar, vamos a incluir toda esta información. Ojo también, por eso les decía, antes de empezar a trabajar, tienen que tener todo. Tienen que leer todo. Acá dice, es importante recordarle que las compras de materia prima y las ventas del producto terminado no tienen el IVA incluido. Sí, entonces hay que sacar, hay que agregarle el IVA. Lick, pero siempre va a venir así. No puede venir de que ya incluye el IVA o puede venir que no incluye el IVA. Cualquiera de las dos opciones puede venir. Sí, o que las compras ya incluyen IVA y las ventas no incluyen IVA. Sí, de cualquier manera. El gerente financiero dejó entregado un informe antes de irse a su curso de maestría en el exterior. Dice que dejó un informe a la gerencia general donde indica que el saldo efectivo al 31 de diciembre. Bueno, esto ya, ya es para otro tema. Vamos a ver entonces esto. A partir de aquí. Para nuestras cédulas. Entonces, este es el formato que yo les recomiendo. Sí, como siempre, es una recomendación. Bueno, si usted considera que tiene algún formato que le va a servir de mejor manera, enhorabuena. Bueno, veamos pues. Entonces dice que 190 es el precio del escritorio sin IVA. Y el presupuesto de ventas para ese ejercicio es de 250 mil unidades. Lo primero que vamos a hacer acá es determinar el precio con IVA. En este caso está bien facilito. ¿Por qué? Porque solo vamos a agregarle el 12 por ciento. Es decir, 190 por 1.12 y ya nos queda 212.80 el precio del escritorio con IVA. ¿Cuánto van a ser nuestras ventas totales? Multiplicamos. Precio con IVA por los 250 mil escritorios. Precio sin IVA por los 250 mil escritorios. Entonces, acá tenemos el total de ingresos con IVA y el total de ingresos sin IVA. ¿Sí? Pregunto. ¿Alguna duda que tengan con esto primerito que estamos viendo? Póngame un 1 ahí si no tienen dudas. Por más docentes así dice Eugenia. ¿Así cómo? Ya me he perdido. Ahí les mando el formulario 3 para los que acaban de ingresar. ¿Quién me hace favor, jóvenes, de subirme el formulario al grupo? El link para sus compañeros que se examinan de métodos. Les voy a dar chance que llenen el formulario más tarde. Ventas de escritorios. Mes del 2020. Ventas 2020. Ventas en que sale sin IVA. Acá menciona el 70% será de contado y el 30% será el crédito. Y el plazo, pues, si fuera también que les venga y les diga. Que el 70% del 30% ser el, digamos, del 70% de contado. Y del 15% a un mes y el otro 15% a dos meses. También puede venir así. ¿Ok? Entonces, mucho ojo. En este caso solo lo dejamos así como 30% para un mes. Tenemos enero. Veamos aquí. Si se recuerdan, les dije que ya les está dando el índice. Entonces, vamos a tomar este índice. 15.80 para el mes de enero. Y eso lo vamos a multiplicar por el total de nuestros ingresos. ¿Sí? De nuestros, de nuestro presupuesto de ventas. Hagamos la prueba. 15.80. Hagámoslo aquí. 15.80. Por ciento. Por nuestro presupuesto de ventas. Febrero. Nos da 39.500 unidades. Caballo que tenemos acá. Aquí vamos a decir que las ventas son sin IVA. Entonces, vamos a multiplicar nuestras unidades del mes de enero por los 190 que es el precio sin IVA. De este total, 7.505.000, vamos a destruir el 70% que vamos a recibir al momento de vender. Y el otro 30% dentro de un mes. Es decir, las ventas que ejecutemos o que realicemos en el mes de enero, ¿cuándo las vamos a cobrar, jóvenes? Febrero. En febrero. Correcto. En febrero. ¿Sí? En febrero del 2020. Febrero del 2020. Muy bien. ¿Alguna duda que tengan con este primer mes? ¿No? ¿O en este? No. Muy bien. Ok. Va, veamos pues. Entonces, para febrero, díganme ustedes, ¿cuántas unidades serían? Tomando en cuenta este, este índice. ¿Cuántas unidades? 33.750. Gracias. ¿En quetzales cuánto serían nuestras ventas? 6.412.500. 6.412.500. ¿Cuánto sería al contado? Yo les recomendaría que todos lo estuvieran haciendo. 4.488.750. 1.512.000. Ajá. Y al crédito. 1.923.750. 1.923.750. cincuenta. Listo. ¿Cuándo vamos a cobrar las ventas de febrero? Les cobraría en marzo. Perfecto. Marzo, ¿cuánto nos da? ¿Cuántas unidades? ¿Cuántas unidades? Dos millones cuatrocientos setenta y cuatro mil setecientos cincuenta. Al contado. Un millón setecientos treinta y dos mil trescientos veinticinco. Al crédito. Setecientos cuarenta y dos mil cuatrocientos veinticinco. Listo. ¿Cuándo cobrarían el un millón setecientos treinta y dos mil? ¿Cuándo cobrarían? Lo cobran en el momento porque es al contado. Exactamente. No es mecánica, jóvenes. Hay que analizar. ¿Cuándo cobrarían el un millón setecientos treinta y dos? En el mes que lo están vendiendo. Marzo. El crédito que son los setecientos cuarenta y dos mil, a esos sí los cobrarían en abril. Mucho ojo. Ventas de abril. ¿Cuánto nos darían? ¿Cuántas unidades? Catorce mil ochocientos. En moneda. Dos millones ochocientos doce mil. Contado. ¿Cuánto nos darían? Un millón nuevecientos sesenta y ocho mil cuatrocientos. Y crédito. Eso lo vamos a cobrar en el siguiente mes, que sería mayo. Vamos. Las ventas en mayo. Ya todos le agarraron el rollo, jóvenes. ¿Saben cómo lo estamos trabajando? Ah, bueno. Dorlin, ya vieron ustedes. Mala onda, ni me avisan que Dorlin tiene dudas. No sé si me escucha. Yo no le, no, es que no le, desde un inicio, vine a encontrar mi computadora que se mojó por la lluvia, o sea, cayó gotera. Entonces, he tenido problema porque no la escuché desde el principio. Yo me quedé con duda de esos doscientos doce con ochenta, o sea, como, o sea, solo copié con IVA mi presupuesto de ventas y sin IVA, pero no. No, o sea, yo desde el principio me perdí, pero ahí, y ahorita usted está sacando, pero no le, no le escuché. Yo solo me dediqué a copiar, yo, yo sí me quedé atrás. Ah, va. Disculpe, licenciado, es que sí. No se preocupe, aquí estamos para servir. No se me arruinó, pero sí se me mojó. Ay, mira eso, porque el sábado, mira, si no va a tener problemas con eso. Resuelva eso lo antes posible, Darlene, para que el sábado su computadora esté al cien. Sí, sí, es que muy fuerte la lluvia y le cayó gota, o sea, le cayeron las gotas encima, pues se mojó mi mesa, todos mis apuntes. Y ahorita estoy poniéndome el día. Gracias, lic. Bueno, vamos, pues. Miren, pues, recuérdense que cuando nosotros vamos a comprar o vender algo, aparentemente ya está el IVA incluido aquí en Guatemala. ¿Y por qué digo aparentemente? Porque a veces pedimos una cotización y nos dicen con IVA esto y si IVA esto, ¿verdad? Entonces, no muy, ¿verdad? Todos los comercios deberían de estar obligados a emitir facturas. Si nos dan facturas, es decir que ya está incluido el IVA, ¿sí? El IVA en Guatemala actualmente es del 12%. No vayan a confundir IVA con ISR porque son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, el enunciado nos está indicando que el precio de venta de cada escritorio es de 190 quetzales, ¿sí? Pero acá también nos está diciendo que es importante recordarle que las compras de materia prima y las ventas del producto terminado no tienen el IVA incluido. Es decir, todo el material que compramos de madera, tubo y el barniz nos dieron el precio, lo trabajamos sin IVA. Igual, este 190 está calculado sin IVA. Entonces, en esta cédula de ingresos o de cuentas por cobrar, nosotros lo vamos a trabajar sin IVA. ¿Por qué? Porque aparte está la cédula del IVA. ¿Qué pasa? En este caso, como no viene el IVA, nosotros lo podemos, podemos sacar el precio unitario con IVA. Si ya les dijera que tienen el IVA incluido, también le tenemos el precio sin IVA, de cualquiera de las dos formas. 190 dice que es el precio sin IVA. Entonces, para sacarle el IVA, solo vamos a multiplicar el precio por 1.12. Entonces, si usted doble y multiplica 190 por 1.12, les va a dar 112.80. Los 12.80, sí, ahorita sí, ya. Entonces, ese sería su precio con IVA y precio sin IVA. El presupuesto de ventas ya no los están dando, que son 250.000 escritorios independientemente si es con IVA o con IVA. Eso no tiene nada que ver porque son las unidades que ya se presupuestaron. Entonces, aquí pues únicamente sacamos el total de ingresos con IVA y el total de ingresos sin IVA. ¿Cómo? Multiplicamos precio por cantidad. Precio por cantidad. Y aquí obtenemos eso. Ah, bueno, Patricia, ¿dónde quedó? ¿Dónde dice que en mayo se paga el mismo mes? Abril. No, fíjense que no es que se pague el mismo mes, sino que yo les hice trampa. Les hice trampa de si estaban poniendo atención. Y por lo visto, bueno, los que me contestaron dijeron que no. Ahorita vamos a llegar ahí, Patricia. Entonces, vaya. Entonces, continuando con Dorling y quien se ha quedado atrás, les dije que este es el cuadrito que yo les recomiendo. Este es el formato que yo les recomiendo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos, por ejemplo, el mes o ya sea el semestre, el bimestre. Según lo que estemos viendo, las ventas. Este por estas ventas en unidades las vamos a obtener multiplicando. El índice que ya nos dan acá por el total del presupuesto de ventas. Entonces, si usted multiplica 15.80 Dorling por 250 mil, nos va a dar 39 mil 500 para el mes de enero. Las ventas sin IVA serían las unidades del mes de enero por el precio de 190 y eso serían las ventas sin IVA. Como el enunciado dice que nosotros vamos a vender el 70 por ciento al contado y el 30 por ciento al crédito. Recuérdense, como es el crédito un mes, estos 2 millones 252 mil 500 nosotros vamos a cobrar hasta el mes de febrero. ¿Sí? Y así venimos con febrero. Esto lo vamos a cobrar en marzo. En marzo esto lo vamos a cobrar en abril. En abril esto lo vamos a cobrar en mayo. Ahora resolviéndole la pregunta a Patricia. Ella me decía, Lick, ¿en qué mes vamos a pagar en el mismo mes? En todos. ¿Qué es lo que vamos a pagar? Lo que nos indiquen que sea de contado. ¿Sí? Entonces yo les pregunté, el 1 millón 732 mil, ¿cuándo lo van a pagar? Y todos me dijeron, abril, abril, abril. Yo les estaba preguntando por esto. Nada más. ¿Sí? Lo que tienen que pagar en abril es esto. Esto a cobrar, perdón. Esto lo cobran en el momento que están haciendo la venta. También les dije que acá puede venir una tercera opción. En donde supongamos de que acá les dicen que es el 50% de contado, 25% a un mes y 25% a dos meses. Entonces, vean, si les viniera así, entonces ustedes agarran del total, lo multiplican por el 50%. Eso es de contado. El crédito a un mes, esto por punto 25% y crédito dentro de dos meses, esto por punto 25%. Ahora les pregunto, esto que estoy señalando con amarillo, hablando del mes de febrero, ¿cuándo tendrían que cobrar estas ventas? 3 millones 752 mil 500. Hablando de enero, sería en enero. En enero. En enero. Muy bien. Crédito a un mes, un millón ochocientos setenta y seis mil doscientos cincuenta. ¿Cuándo lo tendrían que cobrar? Febrero. 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 Crédito a dos meses, un millón ochocientos setenta y dos. Un millón ochocientos setenta y seis mil doscientos cincuenta. ¿Cuándo lo tendrían que cobrar? Marzo. Marzo. Perfecto. Y así lo van a trabajar en su presupuesto de efectivo. ¿Ok? O sea, pueden ser diferentes alternativas. ¿Les quedó claro? ¿Leak me puede evitar el cálculo en unidades? Vamos a ver. ¿Leak me puedo evitar el cálculo en unidades? Ya que si multiplico el índice por el total de presupuesto, me da el mismo resultado en ventas sin IVA o es necesario tener las unidades por mes. No, al final no, pero si yo les considero, yo les diría. Aquí usted lo que dice es que se evita las ventas, pero pone los porcentajes. Eso es lo que me está tratando de. Sí, sí lo pueden trabajar así. No hay problema. Lo que sí yo quiero es de que me dejen evidencia de lo que están trabajando. Y buena pregunta esa. Mi estimado licenciado Ambrosio, buena pregunta. Y va a ver que sí lo vamos a trabajar así. Solo que en otra cédula. ¿Ok? Vamos, pero sí lo puede hacer. Aquí solo el 15.80. Aquí todos los índices. Y él dice multiplicar esto por esto. O sea, dejar fijada esta celda. Sí lo puede hacer. Muy bien. Entonces, este es otro escenario que se les puede presentar. Pero regresémoslo a su formato original. Bueno, 70.30. Cansa ustedes de estar preparando todo día a día. Cansa. Vamos a ver esto. Esto. Y esto. Por eso. Veamos en los cuadras. 505.000. Ahí estamos. Bueno. Entonces, actualmente vamos aquí. Pero de verdad no tienen dudas. ¿Todo está bien? Bueno, entiendo que el silencio es que no tienen dudas. Muy bien. Vamos con mayo. ¿Cuántas unidades les dio mayo? 15.400. 15.400. Las ventas. Las ventas. 2.920.000. ¿Contado? 2.048.000. 2.048.000. ¿Crédito? ¿Cuándo lo vamos a pagar? ¿A cobrar? Junio. Ah, ya la pensaron un poquito. Veamos junio. ¿Cómo nos queda? ¿Cuántas unidades? ¿Cuántas unidades? 17.750. El total de ingresos por venta, ¿cuánto sería? 3.372.500. Listo. ¿De contado? 2.360.750. ¿Y crédito? 1.11.750. ¿Lo vamos a cobrar? En julio. Julio. Muy bien. Veamos julio. Yo les recomiendo que lo vayan haciendo al igual que la compañera. Porque así, pues, mientras más practican, pues, ya es más fácil estudiar. Julio. 11.850. De ventas sin IVA son 2.251.500. Al contado, 1.576.050. Sí. Crédito, 675.450. A pagar en agosto. Perfecto. Así se contesta. Agosto. 14.200. 2.698.000. 1.888.600. 809.400. Y se paga en septiembre. Perfecto. Calculemos septiembre. ¿Qué? El mismo de arriba, porque es el mismo índice. Muy bien. Octubre. 17.750. Sin IVA son 3.372.500. Al contado, 2.360.750. Al crédito, 1.011.750. Y se paga en noviembre. ¿Qué es lo que pagamos en noviembre? ¿Los 2 millones o el 1 millón? 1 millón, porque es al crédito. ¿Noviembre? 27.475. 5.220.250. 3.654.175. 1 millón, 1 millón, 566.075 y se paga en diciembre. Perfecto. Y diciembre les queda de la siguiente manera. Necio, pues. Estoy nervioso. Ojo. Esto se paga en enero del 2021. ¿Sí? Al igual que aquí en enero del 2020, tenemos que cobrar. Yo necio con que se pago. Tenemos que cobrar. ¿Qué cantidad? Ya lo vamos a ver. Pero aquí nos dice, ¿ve? Por otro lado, se le informa que las compras y ventas de diciembre del año 2019 fueron de... Y aquí tenemos estas cantidades. Eso tenemos que operarlo. Pero en nuestro presupuesto de flujo de efectivo. Bueno. Entonces, luego de esto, ustedes totalizan y pueden comparar. Si efectivamente está bien elaborada su cédula de ventas. Dice que son 250 mil unidades nuestro presupuesto de ventas. Acá está. Está bien. Dice que son 47 millones 500 mil nuestro presupuesto de ventas sin IVA monetario. Al crédito, 33 mil 250. 33 millones 250 mil. Ustedes pueden venir y comprobarlo. Por punto 70. Vemos. 33 millones 250 mil. Sí. Y esto más esto nos tiene que dar 47 millones 500 mil. Listo. Entonces, nuestra cédula de ventas o de cuentas por cobrar, sí está bien elaborada. Pregunto, jóvenes. ¿Tienen alguna duda? Con esto. Por el momento no, licenciado. Gracias. Vamos a ver, Ernesto. Para quedar más claro, lic. Lo que está contado se paga en el mes actual y el crédito en el mes siguiente. Bueno, miren, pues ahorita que estamos trabajando mensual, sí. Pero si les hablaré semestral, o sea, es decir, al contado es en el momento, como dice el dicho, dando, dando. Yo te doy producto, tú me das dinero, yo te doy escritorios, tú me das dinero, sí. Así sería la forma de contado. Al crédito en el mes siguiente, depende. Si les dan crédito de 30 días, sí. Pero recuérdense que hay empresas que dan 15 días, 30 días. Ahí hay un ejemplo. Si les dijera que el crédito 50% contado, 25% la primera quincena y 25% el otro 25% la segunda quincena, ¿cómo lo harían? Yujú, dijera alguien por ahí. Podría repetir. Claro, 50% contado, 25% la primera quincena, 25% la segunda quincena. Lick, disculpe, ¿cuál era la pregunta? Es que no estaba poniendo. Ah, no sé, ya, que le diga a Luz. Yo pienso que es en el mes siguiente. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque son quincenas. Sí. Como dice Jorge, 50 crédito a 30 días, exactamente. Ya, ¿cómo lo vayan a trabajar los de la tesorería que miren ellos? Pero sí, Pati, 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 Patricia, la pregunta era, en un escenario en donde les digan, eso es referente por lo que preguntó Ernesto. Para quedar más claro, Lick, lo que es acontado se paga en el mes actual y el crédito en el mes siguiente. Lo que es acontado, dando, dando, pajarito volando. Sí, yo te doy a escritorios, tú me das dinero. Ahí está. Lo que es acrédito se paga en el mes siguiente, depende. Si es acrédito en 30 días, sí en el mes siguiente. Si es acrédito en 60 días, en los siguientes dos meses, ¿ok? Si es, como les dije, 50% contado, 25% la primera quincena y el 25% la segunda quincena, siempre quedaría como lo vimos en este ejemplo. ¿Por qué? Porque quincena más quincena es mes. Entonces, lo único que cambiaría es aquí en el crédito agregarle, si quieren, una columna más en donde diga 25% la primera quincena, 25% segunda quincena, ¿sí? Ahora, yo, ojo cuando les digan que, cuando estén trabajando, pero también tienen que tomar en cuenta sobre qué periodos están trabajando. Si es mes, sí les quedaría así. Si es semana o si es quincena, sí ya les cambiaría esto, ¿verdad? Entonces, va a depender también de cómo estén trabajando esto. Porque, digamos, para evitarles hacer todo el presupuesto de un año, se les puede poner el presupuesto del primer semestre del X año y hacerlo de forma bimestral. Entonces, ahí ya les cambia la situación, mucho ojo. Pero, prácticamente, así sería Ernesto. ¿Ok? Bueno, entonces, tómenle captura a esto, porque nos vamos a la cédula de cuentas por pagar. ¿Le podría poner un poquito de Zoom, licenciado? Claro. Ahí está, un poquito más. ¿Listo o no listo? ¿Listo o no listo? Ya, Lick. Muy bien, entonces, vamos a la cédula de compras contado y cuentas por pagar. Dice, el presupuesto de compra materia prima asciende a $31,195,303. Acá lo dice. $31,195,303. Nuevamente, nuestra cédula, compra materia prima, dice que va a ser el 75% al contado y el 25% al crédito. Siempre tenemos plazos de 30 días. Entonces, veamos lo que decía el compañero. Lick, ¿me puedo ahorrar el cálculo de las unidades y usar los índices? Sí, así como lo tenemos acá. Miren, ya veo que le digo. ¿Quién es el que había mencionado? Ambrosio, creo. Sencillo Ambrosio. Sí. Aquí lo puede ver, miren. Usted lo puede trabajar aquí arriba igual, igual que aquí. Pero, ¿por qué aquí lo estamos trabajando así? Sí, porque no tenemos unidades, ¿sí? Solo tenemos cantidades, ¿ok? Como les digo, por supuesto que calculamos, y me recuerdo que eran 275,500 escritorios, ¿sí? Pero como es tema nuevo, no vamos a tomar en cuenta eso. Pero si les dijera, con base al presupuesto de producción, les dan el dato, determinar según el índice, ya lo hacen así, ¿verdad? O sea, son diferentes formas que ustedes lo pueden trabajar, no solo de una forma. Entonces, veamos, pues. Enero, 15.80%. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo que hicimos anteriormente. Al total de las compras, le vamos a sacar el 15.80% y eso sería nuestra compra para enero. Nuestra compra total. Ahí se acuerdan que es sin IVA, porque ahí dice que es sin IVA. Contado, 75%. Del total de las compras que hicimos, el 75% lo vamos a pagar de contado. El resto lo vamos a pagar de crédito. ¿Cuándo? Febrero. Ahí está, miren. Antes de avanzar, les quiero hacer una pregunta. Ustedes ven aquí dos escenarios. Esto son nuestras ventas. Y esto son nuestras compras. Como analistas financieros. Yo no les voy a pedir ese análisis. Pero como analistas financieros, ¿cómo ven esa situación según el flujo de efectivo? Según nuestras políticas de ventas y políticas de crédito. ¿Cómo lo ven? ¿Qué análisis pueden obtener de eso? ¿Qué análisis pueden obtener de eso? ¿Nadie, jóvenes? Pati, en el examen viene así como este ejercicio. No sé, fíjese. Se me olvidó. Si alguien me dice que un análisis de eso, yo les digo con él. Va, miren, pues. Si estamos hablando de flujo efectivo, estamos hablando del dinero, ¿sí? De la liquidez. Aquí estamos vendiendo el 70% al contado, pero solo estamos cobrando, estamos cobrando solo el 70, pero estamos pagando el 75. Estamos pagando más de lo que estamos cobrando. Esos son problemas de liquidez para la empresa. Muchas empresas, miren, pueden tener un capital enorme, millones, pero con este tipo de políticas siempre van a estar ajustados mes a mes. ¿Por qué? Pagan más de lo que cobran. Por supuesto, aquí solo estamos pagando 31 millones y estamos vendiendo 47 millones. Hay una diferencia, pero recuérdense que también hay nómina, también hay gastos de administración, también hay que comprar vehículos, llantas, aceites, viáticos. Entonces, esas, ese tipo de recomendaciones ustedes son las que tienen que hacer en la vida real. O sea, negociar otro tipo de, de formas de crédito, menos porcentaje, y recomendar diferentes tipos de formas de compra, diferentes porcentajes, ¿sí? Entonces, eso solo para que lo tomaran, era un pequeño paréntesis que me gustó. Espero les sirva cuando ya sean administradores financieros. Bueno, febrero, ¿cómo les quedaría? ¿Cuánto serían las compras para el mes de febrero? Pero díganme. Cuatro millones doscientos once mil trescientos sesenta y cinco con noventa y uno. Ajá. El setenta y cinco por ciento. Tres millones ciento cincuenta y ocho mil quinientos veinticuatro con cuarenta y tres. Y el un millón cincuenta y dos mil ochocientos cuarenta y uno con cuarenta y ocho y se paga en marzo. ¿Cuánto? 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 Un millón seiscientos veinticinco mil doscientos setenta y cinco con veintinueve. Un millón doscientos doscientos dieciocho mil novecientos cincuenta y seis con cuarenta y seis. Cuatrocientos seis mil trescientos dieciocho con ochenta y dos y se pagan a abrir. ¿Cuánto les quedaría? ¿Cuánto les quedaría? Un millón seiscientos veinticinco mil doscientos setenta y cinco con veintinueve. ¿Con veintinueve? Ajá. ¿Se está haciendo el de arriba? Ah, perdón, estoy haciendo el de arriba, perdón. Es un millón ochecientos cuarenta y seis mil setecientos sesenta y uno con noventa y cuatro. El otro es un millón trescientos cinco mil setenta y uno con cuarenta y uno. Cuatrocientos sesenta y un mil seiscientos noventa con cuarenta y ocho. Cuarenta y uno. Cuarenta y uno. Cuarenta y uno le doy aquí. No, punto cuarenta y cinco. Ah, va. Y se pagan. En el contado. Ajá. Crédito se pagan. Mayo. Perfecto. Y así van haciendo cada uno de los meses, según el índice de compra, recuerden también que tenemos los totales, aquí en el índice pues les tiene que dar el 100% o en su efecto la unidad, 31,195,303, que es esto, 23,396.23,396,477.25 que sería el total del 75% y 7,798,825.75 al crédito. Esto igual tiene que totalizarles con 31,195,303, que es lo mismo que tenemos aquí. Esa es la cédula de compras, cuentas por ahorrar. Tómenle una foto, pues. Es la cuenta por pagar, perdón, cédula de compras, cuentas por pagar. Bueno, entonces les pregunto, jóvenes, alguna duda, sugerencia, reclamo. Gracias. 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 Gracias.